Hola a todos, ¿qué tal? Un nuevo vídeo de Ark y buenos a todos por aquí en la serie de los supervivientes de Ark Estamos aquí en nuestra bonita casita que todavía sigue intacta, menos mal, menos mal Que sigue intacta todavía, entonces bueno, vamos a... Hoy vamos al episodio y vamos a dirigirnos hacia la isla volcánica que todavía no hemos ido a ver Y yo la verdad es que no he ido todavía a verla, entonces vamos a coger el... Bueno, el dragón, el dragón, vamos a coger el dragón y vamos a coger el quesal, pero... Quesal no tiene casi ataque, entonces vamos a coger el dragoncito A ver, nos vamos a subir lo que sería daño Vamos a coger el dragóncito y vamos a dirigir hacia esa isla de G Madre mía, madre mía, madre mía, cuánto bicho para que quede aquí Madre Ahí está, solo para un poquito de experiencia, no nos viene nada mal Y la isla volcánica creo que sé dónde está No habla en mapa Vale, en mapa sí, vamos bien Vamos a... Limpiar todo esto rápidamente Vale, tengo problemas porque me he quedado sin estamina Y viene todo el mundo Vamos a limpiar el inventario mientras tanto Vale, ya está más o menos, perfecto Entonces bueno, también me gustaría comentar que este viernes habrá un directo de soft Entonces para el que quiera estar por ahí Tendrá la posibilidad de estar ahí en el soft en mi partida Bueno, ya como yo quería Entonces podéis ir preparando vuestras descargas del soft Si no lo tenéis aún O podéis ir preparando para ganarme, se podría decir O para ser destruidos durante mi directo en la partida del soft ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me construí aquí exactamente? No sé, pero soy un foundation volando Como si hubiera en queza Antes y ahora ya no está No sé Pero madre Mira que casita aquí de metal, eh Interesante esta casita de metal Ah, pero si ya está liado, o sea que lo pienso Me cago en Me da... A ver esto A la mierda el que está en el 100 Vámonos Vamos a continuar hasta la... Está por aquí a la izquierda Y aquí en la isla volcánica se supone Pero tengo que subirle esta mina Pues se me gasta muy rápidamente Bueno, también es que doy tantos fogotazos ahí Que flipas A ver Vamos a ver Que tengo por aquí en la isla volcánica Madre mía, si aquí hay un montón de cosas Mira, mira que fuego voy a echar aquí Ah, 340 Estoy bien de los niveles a desechar alguno Bueno A ver Dejadme, ¿vale? Vale, hay cosas aquí De las que me interesan a mí, eh De las de... Madre mía De esto, de esto Esto es lo que me interesa a mí Pero espera, que no tengo esta mina Trampo oso Que no tengo esta mina Ahí estamos Sigamos subiendo la esta mina Ahora bajada Vale Vale, vamos a bajar ahora Y vamos a pelearnos Vale, ahí estamos Perfecto Le pegamos Le pegamos Le pegamos Al... Carno esto, ¿no? Creo que es un Carno Y es un Carno alfa ahí No va a matar, eh No sé si no se ha dado cuenta No sé si no se ha dado cuenta que no me va a matar Bueno, vamos a tomar un poquito de carne Ya para recuperar toda la vida que me ha quitado Bueno, no de esa forma me la voy a recuperar Vamos a darnos una experiencia grande de poción Ahí estamos Vamos a matar algún día O es que no tenemos suficiente daño para matarlo con esto Cosa más molesta, eh La verdad Que no te gire, dragón Qué cosa tan molesta Para que pues me dé colores Si es que no sé Madre mía Vámonos de aquí Porque vamos a estar aquí Mediano matando a esto Déjame salir, anda Pesado es el bicho ese A ver, a ver Bueno, por aquí en Rex Vamos a hacerlo con la colina La colina es mía, Rex Gracias Ya tengo la colina para mí Y ahora hay alguna vez que tenga aquí la colina ¿A que viene a que le ha tocado más naices? Pues nada Estamos a nivel, eh Esto es 20 Vale, perfecto Vale, perfecto Vamos a acabar con todo esto Y encima tenemos colores Ah no, estos son los que hice yo Eh, Rex No me toques las narices Vale Vale Vale, perfecto Hay una cosa ya alfa Vale, esa la voy a ir a pulgar ahora A la polina Vale Vale, espera Que aquí hay una cosa alfa más pequeña Ataques hasta mi Ataques hasta mi Ataques hasta mi Madre mía Madre mía Que fuego se forma aquí, eh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Zombidodo Me cago en los zombidodos del nariz Y se decía yo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué había aquí? ¿Qué era esto? ¡Tamina! ¡Tamina por favor! ¡Tamina! Vale Vale, ya está Hay un poquito ahí de fuego Ahora que vamos a esta mina Se va quemando Para que no rupee de vida Madre mía Lo que me va a costar ¿Voy a poder matar algo con esto? ¿O no voy a poder matar nada? Me está empezando a preocupar Si este dragón es useless o no ¿Por qué vamos? Nada, que no puedo matar Ni un raptor alfa ¿Qué es esto? Por favor A ver Se pone justo debajo, ¿no? Pues nada No se te ocurra moverte ¿Eh? Que estoy aquí Vale Recargamos Vamos a poner ese franco este A ver A ver, dragón Voy a fallar seguro Espera, espera No, esta posición no es buena Vamos a cortar un poco más el gancho Vale Vale No te muevas Que esa es buena Vale Vale Está aquí con la escopeta Madre de daño Con las flechas Perfecto Vale 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 Y ahora voy a dejar terminar el dragón Ah, no, pues mira, ya lo he matado Bueno, lo siento, hay una pequeña interrupción Ya está todo arreglado, entonces, bueno, a ver, a ver Madre mía, todo esto Me se van a cargar aquí al dragón, no sé Y ahora coger lo que me debe el dragón Mira esta mierda, tío Y ahora el dragón mío Que no le toque más la nariz, porque Me voy a cabrear A ver, este rex Creo que no lo voy a matar, ¿no? No, esto no lo voy a matar Este rex sí, pero es que eso no lo mato, tío Es que pobre Vamos a ir a recoger ese dragón, porque es que no mato nada Lo mato a armas Debería ser acercado A hacer munición, madre mía, espera, no Vamos a acercarnos al volcán Ay, qué fuego va a caer aquí Voy a capturar un dragón Mañana seguramente intentaremos traer una captura de un dragón Ah, no, mañana es el directo Interesante, interesante Pues, seguramente después del directo Grabaremos alguna captura de un dragón guapito Porque la verdad es que sí me interesa ¿Esto qué es? No sabía que había ¿Qué es esto? ¿El color es esto? A ver A ver, a ver, a ver Unos dimetrodones de estos No sabía que, vamos Ni que existían esos coloros rojos Vamos a ver, a ver Que tenemos por aquí arriba de volcar A ver, a ver La lava esta quemará, ¿no? Supongo yo Sí, sí quema, sí quema La lava se quema Vale, ¿y esto qué es? Un lobo aquí ¿Qué hace ahí un lobo? ¿Por qué tenemos aquí lobo? Me cago en nomás A ver Carnos Vale Dos rosas por aquí Vamos a ir a por él A ver qué nos toca Uy, cuánta cosa, cuánta cosa Espera, espera, espera Un lanzo celestial Pantones celestial Lanzo celestial Munición Small Bueno, small Electrónicos Narcóticos Metal Polímeros Y ya está Vamos a hacer a nuestro Y ahora vamos a Directamente a matar Todo esto Vale Vamos a subir hasta arriba De arriba del volcán Un queza Aquí hay cristal Vale Es un sitio un poco peligroso para venir a coger cristal Y os irían a Pero bueno Siempre se puede Y no Madre mía, madre mía Vaya fugazo Vaya fugazo Pero bueno Se supone que entonces puedo Nada bajo el agua Qué guapo Está Espera, que yo también me hago daño No hace mucho daño Pero Me tiene que dejar madura fina No La verdad es que no A ver, a ver, a ver Por aquí nada Y por aquí vamos a ir Aquí un abelisco Y aquí nada No hay nada que yo vea O sea, es interesante A primera vista Hay poco Que está en el 4 Qué bueno Hay que dejarlo estar Pero vamos Mira, este lobo era Bueno en sí Para invocar Artefacto del fuerte Del inmune El devorador Madre mía No fastidies He pillado aquí ¿Qué hace eso ahí? He pillado Acabo de pillar Vámonos de aquí Vámonos de aquí Me cago en la mar ¿Qué era eso? El giganoto alfa ¿Pero qué hace eso ahí? Recupera vida Recupera vida ¿Qué hace eso ahí? Vamos a carárnoslo todo Eso lo quiero yo Ya tengo la vida A tope De todas maneras Vale Está toda la zona limpia Quedan cosas Quedan cosas Vale Ha quedado por aquí Esto Esto Y ha giganoto ahí Vale Esto Creo que no van a molestar Demasiado Vale Entonces nos preparamos Ponemos el dragón Nos colgamos Y empezamos a disparar Ahí estamos Ahí estamos Disparamos ¿Qué hace esto aquí, tío? ¿Qué nivel es, por cierto? Me da igual Creo que sea poco Vale Ay, la madre Que le trajo Las flechas Pero esto Voy a tener Suplentes flechas Y no me puedo dar En la cabeza De ninguna forma Vale Vamos a dejar aquí Un poco de efecto Nada Madre mía Las flechas Que se va a llevar esto Un Boa Que habla Poncha Maldito Gingando Todo alfa Te da Cómo más daño Tiene, ¿no? Creo que Está gastando flechas En mano Daño El arma 242 Bueno, no Este no es el que Estoy utilizando A ver Daño El arma 747 Seguro que este Se que me daño Tiene Vale 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 Pensé que Ha caído Y lo que ha hecho Es moverse Pero vendrá ¿No? De vuelta Vamos a recoger Nether Por si acaso Vale Me refiero a recoger Solo hacerla Recoger Recoger Recogerla Un poco No quitarlas Vale ¿Dónde se ha metido Ahora, tío? ¿Qué haces ahí? Madre mía Hay en todo el morro Ahí estamos Vale 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 ¿A dónde va ahora? Vale Quiero recoger otra vez ¿Se ha buggeado o no? Los clientes Esta es ahora Van ya casi 100 flechas ¿Eh? O sea Yo solo recuerdo eso Van ya casi 100 flechas Esto no va a caer Ni para atrás ¿Qué viene? Nada Pero es que claro Si cae ahora Se queda buggeado De la leche A ver Sal de ahí Salte ahí Vamos Sale, sale, sale Sale ¿Esta es la caza por el otro lado o no? Vale Perfecto El morro ahí Recogemos 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 Le seguimos Espera Espera, espera 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 De mi dragón es lo que no hay Mañana ¿Dónde van las flechas, no? A ver Ya está Ya estás ahí contento Vale Quédate ahí, vale En cuanto de tumbes Acabamos Vale Seguimos por aquí Esto no va a caer Ni en broma O sea Pero ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? No Asqueroso Según en realidad estás a punto de caer Te estás yendo todo el rato Tú estás a punto de caer Ya casi 200 flechas en ti ¿Cuántas necesitas? ¿Mil? No, no Eso es que está comiendo Digo yo Eso es que ha caído O no Eso es que está Matando algo Tampoco Que ha caído Vale Vamos a hacer que haga un poco Efecto de la que he tirado Y seguimos Se pone a llover Vamos Dale Llevo sedative Sí Vale Perfecto Vale Acabamos al máximo Imposible esto ¿Esto qué puede estar pasando? Esto es imposible Madre mía Quiero decir Nos íbamos a encontrar aquí Un Geanotor Y se me hubiera pillado A mí la pinta Tanto para tamerlo Pues está Se me dio ahora Vale Madre mía El tambien de Giganoto Imposible Oh, oh, oh Ha caído Vale Cogemos Prime Necesitamos a este bicho Le decimos que no me siga Vale Si, te lo recomiendo perfectamente Vale, 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 vale Le ponemos el sedativo Y lo tenemos, creo que lo tenemos Vale, hay que defenderlo Hay que defenderlo ahora, eh Madre mía, el Giganoto El Giganoto Alpha Se diría que tenía Necesitamos conseguir algo Vamos, vamos Tú como vengas A ver, que venga otro, eh Que ahora mismo me ha costado aquí mucho Tú, dime al fondo Tú estás cerca Estás en perímetro Abre la boca Abre la boca Que te entre la bala mejor Madre mía Que me activo aquí, eh En defensa Mira, si es que tiene flechas hasta No me lo creo Lo tenemos No Pedazo buqueada Si es que esto va a ser Una buqueada de la leche Madre mía No sé lo que llevamos aquí Pero lo tenemos Vamos a llevarnos para casa Vamos a hacerle la montura Rápidamente Pero, espera ¿Cómo llevamos nosotros Estos acá? Por el agua Estamos locos Estamos locos Por el agua Vamos a pillar Vamos a hacer que atravese Isla Primero Tan rápido Nada Tan lento Nada Flipante, eh Lo que vamos a tardar Esto Creo que lo dejo aquí Vamos a hacer lo del Stargate Espera Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Ven aquí ¿Vale? Quédate aquí Voy a volver a casa No sé cuánto va a durar esto ¿Vale? Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a casa Vale Y voy a traerle Vale Quédate aquí ¿Vale? Giganoto Espera No, un poquito más arriba Vamos a subirte aquí arriba Al obelisco Esta zona Que está más o menos limpia ¿Vale? Quédate por aquí Giganoto Ahora mismo vuelvo Vamos para casa corriendo Dale Bueno, entonces Bueno, vamos a volver a casa Y en cuanto vuelva a casa Y todo esto ya Voy a hacer un mini corte Y en cuanto vuelva a casa Ya volvemos Porque tampoco quiero que salga muy pesado Traeré lo del Stargate Y eso lo montaré en casa Y ya una vez que tenga Bueno, no Vamos a De hecho, vamos a volver a casa Voy a hacer solo Un cortecillo Me da tiempo a llegar a casa No sé No creo que tame mucho La verdad No creo que vaya a tardar mucho Entonces vamos a ir rápido Lo más rápido que pueda La verdad No sé si el dragón Le va a dar para más ya Pero vamos a venir Con el Quetzal esta vez Porque creo que Si monto un Stargate En el Quetzal Se mide demasiado, ¿no? A ver Voy a contarle el Stargate Las células de Stargate Vale, vale, vale Entonces bueno Voy a hacer un cortecillo aquí Voy a ver que tenga todo montado Lo del Stargate Una que ya tenga hecha en la mesa Y lo del Stargate Que ya lo he enseñado Para no ser muy repetitivo Volvemos Ahora nos vemos Madre mía A ver si termina esto Para que Pueda Ahí estamos Y entonces bueno Ahora ya nos vemos En cuanto tenga Este en casita Y esté preparando Lo del Stargate Ahora nos vemos Bueno Ya estamos por aquí De vuelta en casa Ya tengo ya castrado Casi todo La verdad es que ¿Qué es esto de aquí? Esto ya tengo castrado Casi todo está terminando De castrarse En la última puerta Que la verdad Lo he dejado por aquí Bueno Empeza por aquí Ya que me acordé De que se tardaba Esto en castrar Se tarda un montón En castrar Entonces bueno Digo A lo mejor Lo prefiero dejar por aquí Y ahora ya veremos Lo que pasa Entonces bueno Voy a poner esto por aquí De momento ¿Vale? Para por si acaso Después lo necesito Para volver yo Aunque creo que no Lo voy a necesitar Entonces lo voy a poner Por aquí Esto ¿Vale? Entonces ya lo tenemos Por aquí puesto Y ahora lo que Deberíamos hacer Era coger unos Fundations Rápidamente Lo estoy haciendo rápido Porque tened en cuenta Que tenemos allí Un giganoto allí perdido Entonces No es que sea Cosa de hacer la lenta Entonces vamos a coger Unas cosas de este También tendríamos que hacer La silla de giganoto ¿Vale? Vale entonces Vamos a coger Unas cortas piezas de metal ¿Vale? Puedo dejar todo abierto Creo que no hay nadie conectado Ahora mismo en el servidor Entonces creo que lo puedo Dejar todo abierto Y no va a pasar nada Y vamos a colocarlo Esto por aquí Vale Vale algo así Ahora ya tengo Una puerta ya hecha Perdón Tengo ya una puerta hecha No necesito volver Para poner esta Esto iría ahora mismo Algo así Vale 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 Madre mía Algo así 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 Aquí lo así queda Hasta esto a medida La puerta así Eso habría que añadir Un Una fila aquí más Que ahora tenemos Un foundation más De lo que cojamos Para montar en el otro lado La añadimos aquí La añadimos aquí Una puerta más Aquí habría que ponerle El núcleo ese A narices Vale Vale Y entonces la puerta Ahora esto Se debería activar Eh Eh Madre mía Madre mía Que me dice Que no lo tengo puesto Como prioritario A ver A ver A ver A ver Madre mía Pues espero que me deje De transportarla aquí Porque Con esta Porque si no No me va a dejar Madre mía Vale Vamos ahora Volver para allá A ver si Madre mía Madre mía Madre mía Madre espina Me da Madre espina Me cago Me cago Vale Vamos a llevarnos Esto para allá Creo que puedo Montarlo En una encima De Kezar De hecho Vamos a intentar Montar una encima De Kezar Y ya Después ya veremos Cómo lo hacemos A ver Vale Vale Nos montamos aquí Una encima De Kezar Nos llevamos Esto de aquí Vale Y ahora Habría que hacer La silla Giganoto A ver A ver A ver ¿Cómo vas? Vale No sé cómo vamos Aquí a poner Una cosa de estas Pero bueno Lo vamos a intentar Ah vale No me deja En el Kezar No me deja Vale Pues entonces Nos lo vamos a ir Para allá Vamos a ir para allá Con el Kezar Que creo que va más rápido Que el otro Que hace aquí Una de nuestras Aiglas Bueno Ya vendré Pues a por ella Bueno Vamos en sentido contrario Entonces así Vamos a tratar Bastante en llegar La verdad Ahí Vamos para allá Para la isla Volcánica Que está pasando Esto de Kezar Acelera Quiero llegar a colocar Eso ahí Y si no Lo que vamos a hacer Seguramente lo dejamos Por aquí el vídeo Si no Ya probamos El Giganoto Solamente en otro vídeo Ya así es Darle a like Este vídeo Si queréis Ver como se Prova el Giganoto No se que hace Esta casa Aquí quien se hace Una casa En medio de la isla Pero bueno Si el caso es que llega Y no podemos Retraportarlo por el pequeño Que será lo más probable Quizás Pues lo más probable Es que tengamos que dejarlo Para otro episodio Ya cuando tenga Todo esto arreglado Para que el Stargate Funcione Y bueno Para aparte Siempre sabéis Que tenéis por ahí El botón de like Si os ha gustado el vídeo Y os sabéis Si queréis más captura De cosas Si queréis más construcción Depende Algo que queréis hacer Entonces bueno Vamos a ver Si con suerte Podría Ponerlo por el pequeño Si no volveré Yo por el pequeño Dejaré Aquí el Kefal Y esto Y ya arreglaré El tema de ese mod A ver que pasa con él Y a ver Que pide Porque vamos Molesta A ver A ver Vamos a ponerlo Donde lo ponemos Creo que lo voy a poner En la parte esa de arriba Que vimos ¿Os acordáis? En la parte esa Creo que es donde lo voy a poner Vale No tiene comida No se reconsigue fácil Carbón vegetal ¿De qué? Que coge Carbón vegetal De los árboles ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah que estos árboles Dan carbón vegetal Como lo ve Van todos Lo siento Madre mía Que chetada De árboles A ver ¿Dónde está Mi querido Giganoto Alfa Sabía yo Que no iba a ser fácil Encontrarlo Vale Creo que está Bajando De la cuesta De estobelisco ¿Dónde está Giganoto Alfa? ¿Dónde está Tío? ¿Dónde lo he dejado? Eso es un Tires alfa Eso no es lo que me interesa A mí Pero voy a coger esto A ver Espada celestial La creí aquí Rápido Aquí Va, vale Ya está Ya está Ya hemos elegido Rápido ¿Y dónde está El giganoto? Creo que está Ah mira No Creo que está Por aquí A ver Está aquí Está aquí Está aquí A ver Sígueme Vamos a tomar Este abelisco Para nosotros Vale No, no No te caigas Loco, loco, loco Para ahí Vale Sigue a este Que yo voy a colocar Aquí en el abelisco Voy a colocar Aquí A teletransporte Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Uno Dos Tres Vale, pues ya está Ya me he quedado sin ellos Madre mía Usamos esto ¿Dónde ha quedado la mesa? ¿Me ha quedado aquí en el aire? Bueno, esto se Le podrá solucionar Vale Le dejamos el núcleo Vale Me dice otra vez lo mismo Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a Directamente a colocar Esto de aquí Y a ver si esto funciona Lo de H Bloquear No funciona Tío En serio Y esto tampoco Me cago en la Bueno, vamos a irlo dejando Ya por aquí Me voy a quedar por aquí La verdad es que no sé Ni cómo lo voy a hacer Voy a intentar Ahora decirle A ver si está por aquí Alambin Que me solucione esto Y bueno Si os ha gustado el vídeo Me ha quedado ya por aquí Con el giganoto alfa Si os ha gustado el vídeo Le like y suscribiros para más Y a ver si tenemos ya Todo esto arreglado ¡Gracias!